17.03, un momento para hablar de otra cosa, salir un poco de la actualidad y comentar una película que, como les decía hace instantes, la vi el día lunes y me pareció una gran película, muy pero muy buena, muy interesante, es El aroma del pasto recién cortado y tenemos el placer de estar aquí junto a su directora, Selena Murga, y junto a uno de sus protagonistas, Joaquín Furriel. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cuaco, Selena? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, contentos ya de mañana estrenar en salas. Claro, porque mañana en 30 salas se estrenó. 37 salas. 37 salas. Sí, 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 37 salas, es una felicidad también que una película como la de Selena se estrene mañana por lo que habla la peli, porque es nuestro cine también, lo cual en este momento creo que es algo también, es otro gesto también ir a apoyar nuestro cine y porque la van a pasar muy bien, pero nos pusimos muy contentos cuando nos enteramos que eran 37 salas, porque bueno, hay momentos donde lo deciden los distribuidores a ver la cantidad de salas. Claro, tener solo una idea habitualmente cuántas son o cuántas hubiesen esperado y cuántas terminaron siendo. Nosotros pensábamos que iban a ser entre 20 y 25 y como dijo Joaco, recién el lunes previo al estreno te confirman porque es una, como hay una programación, digamos, ellos deciden. Y fueron 37, o sea que bueno, hay a priori algo de interés también de las exhibidoras, que bueno, a veces son más difíciles de que la película se vea, así que está buenísimo. Está buenísimo y siempre es importante, sobre todo en las películas del cine nacional y más que nada en este momento, ir en los primeros días, porque eso permite que las películas sigan en cartel en esa cantidad de salas. Así que, si tienen ganas de coparse y hacer un buen gesto, además de que la película, primero, la película está buenísima, pero además es importante si pueden ir los primeros días porque eso ayuda un montón. Sí, claro. ¿No? Que las películas que hayan... Para la permanencia, ¿no? Clave, clave ir entre el jueves y el sábado del primer fin de semana, digamos, como la clave para ver cómo se sostiene y cómo sigue. Nosotros acá vamos a hacer una campaña, Serena, hoy, mañana y el viernes vamos a estar... Yo ya tengo el QR en la remera, me lo voy a poner en primera hora, voy a poner el QR acá para que la gente con el teléfono me lo vaya... Exacto, ¿por qué no? Ahí está. Es por ahí, efectivamente. Bueno, la película a mí me gustó muchísimo. Obviamente, quiero que la cuenten ustedes porque que la cuente yo, estando ustedes dos, es medio ridículo. La verdad, bueno, sos un periodista, podés contar incluso si no lo hubieras visto, Diego. Totalmente. Porque antes viste que había algo de los periodistas de... No, bueno, yo les voy a contar cómo yo vi la película. No, definitivamente no, pero sí me resultó muy interesante, esto solo digo, el hecho de que van transcurriendo dos historias en paralelo de dos matrimonios o de dos parejas y esa forma de contarlo, de narrarlo y sostenerlo a lo largo de toda la película me pareció muy original y me pareció muy interesante. Pero bueno, cuenten ustedes de qué trata la película. Bueno, arranco. Son dos protagonistas, un hombre y una mujer, ambos profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales, ahí en el predio de agronomía, que es muy hermoso. Y la película transita una especie de crisis de la mediana edad de estos protagonistas. Y la idea de este espejo que vos también planteas tiene que ver con justamente invitar a la espectadora a observar cómo hombres y mujeres nos comportamos de alguna manera en este contexto en función de los roles de género que venimos repitiendo con más o menos conciencia a lo largo de nuestras vidas, digamos. Y lo que me parece que está pasando mucho, que la gente nos comenta, es que hay algo que invita mucho a mirar y a reflejarse uno también en esos conflictos y en esos roles y a quedarse como un poco pensando sobre cómo actuamos, ¿no? Sí, sí. Yo cuando leí el guión, primero me puse muy contento porque La Tercer Orilla yo la había visto. Yo, el cine de Celina es un cine que ya había sido hacía seis años cuando yo leí el guión. O sea, de La Tercer Orilla, cuando yo leí el guión de su nueva película, habían pasado seis años. O sea, finalmente cuando filmaste pasaron siete, más o menos. Sí, un poquito más. Eso te indica algo. Lo primero que te indica es que es alguien que dedica mucho tiempo a lo que quiere filmar, que tiene un compromiso con su identidad. Nosotros tenemos grandes directoras. O sea, pienso en Celina y Lucrecia Martel. Son dos directoras que seguramente todos tenemos como en el radar de directoras muy importantes, no solo en Argentina, sino fuera de Argentina. Y llevan siempre, en el caso de Celina, su cine. Que algunos lo pueden llamar autoral. Para mí es un poco injusto los géneros siempre porque nadie sabe muy bien qué es el género. Una persona que no es cinéfila o es inautoral y en principio no se le viene ninguna imagen. Entonces, no es nada. Es una muy buena película que habla sobre los vínculos. Y Celina lo que logra, que me había pasado cuando vi sus otras películas, y también lo confirmo en El aroma del pasto recién cortado, es que genera un contexto y una atmósfera social en donde viven los personajes, que las narrativas están ahí. Y en este caso, como es una historia espejada entre mi personaje y el personaje que interpreta Marina de Tavira, para quienes no la conocen, es una actriz mexicana, una de las mejores actrices latinoamericanas que tenemos, nominada al Oscar por Roma, la película de Cuarón, que es buenísima. Entonces, en ese espejo, cómo van atravesando las crisis de mediana edad, crisis profesionales en sus matrimonios, como padres, como madres, crisis profesionales, por ejemplo, porque hay algo donde no logran el ascenso que quieren para tener la cátedra, no los confirman. Hay un montón de situaciones que normalmente a partir del final de los 30 años en adelante se empieza a escuchar mucho en cualquier mesa y te conecta directo, porque antes hablás de la dispersión, pero cuando te encontrás hoy con un tipo de 45 años o una mujer de 45 años, 50, en general hay dos, tres temas que medio recontra. No tenemos nada que ver vos y yo, pero esta la estamos viendo luego. Nos hacemos más los boludos menos los boludos, pero esta está pasando. Para mí es una de las virtudes que tiene la película, que tiene esos tres, cuatro temas que conectan seguro con el espectador, porque a todos más menos nos puede pasar o nos pasa. Claro, y algo que es interesante de la película es que vos no observás, sería reducir la película, si uno dice, no, es una película sobre género, una película feminista, una película que habla sobre... No, no, nada que ver, es una película que te muestra cómo es nuestra sociedad, la Argentina, cómo funciona, y cómo estos personajes, con todos los quilombos que tienen, existenciales, además se les suma el quilombo de cómo estamos vistos por el afuera, en nuestra sociedad, cómo están vistos los hombres, cómo están vistas las mujeres. Y hay un montón de momentos sutiles, que yo ya los percibí en el guión, pero en la película están aún, van apareciendo sin que te des cuenta, donde decís, qué diferente el vínculo del decano, que es un hombre, con él que con ella, por ejemplo. O qué diferente es el marido de ella que está sin laburo a la mujer de él que está sin laburo. No es lo mismo para un hombre, estar haciendo las trencitas, cuidando, haciendo la comida y todo, que hay tantas situaciones que vos las ves, me doblé y de repente se me veían situaciones de amigos, situaciones de amigas, situaciones de... Inclusive, a mí me sorprendió muchísimo que fue Eloísa, mi hija, que tiene 16, con su novio. Y está más recopado porque, claro, como ella es una generación nueva, que el género lo ven de una manera, en el caso de algunos adolescentes, que por suerte cada vez son más, es más fluida la palabra que usan. Fluida, es una palabra interesante porque no tienen la rigidez con la que fuimos educados nosotros. ¿Viste? El machito alfa, el conurbano en mi casa. En mi caso, digo, cada uno como la que le tocó. Pero es... y sobre todo lo que me disfruté mucho en la premiere fue que la primera visualización la tuvimos en... Bueno, esto es otro sueño. Mira, Nueva York, Trivenca, el productor Martínez Corsese. Claro, todavía no había... todavía, o sea... No entramos ahí. No entramos ahí. Les dimos mucho interés por la película y todavía no habíamos dicho que el productor es Martínez Corsese. Tranqui, una bolida. Bueno, lo que te digo es que en la premiere se rieron muchísimo en muchos momentos porque creo, para mí, el humor siempre es una respuesta saludable a momentos de tensión en las películas. Yo lo viví así y lo vivo así porque decís, sí, claro, con el hombre pasa esto y mirá lo que va a pasar con la mujer. Y cuando sucede, como la película va espejando una historia con la otra y se van relacionando, también hay momentos que me sorprendió a la reacción del público tan diferente al público gringo que tuvimos en Nueva York. Sí, porque allá, bueno, estuvo bueno cómo la gente se recontra conectó, pero más con los personajes, con el drama, como con la cuestión de género y del conflicto generacional. Pero no se reían como acá. Acá fue espectacular. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el humor es una cosa tan local. Totalmente. Tan local. Totalmente. Pero hay algo que funciona muy bien para mí en eso de todos los momentos que te hacen reír de la película, que le sacan, digamos, una de las virtudes para mí que tiene la película, que calculo eso, lo habrás pensado, Selina, y si no te salió muy bien. Y si no es una idea tuya. Y si no es una idea mía. Pero que no tiene solemnidad y que trata cuestiones vinculares que son profundas y también cuestiones de género que son profundas, pero no de manera solemne. Y entonces me parece que eso también ayuda a pensar, repensar, reírse, un montón de cuestiones que te pasan con la película. Sí, total. Y eso está bueno que lo hayas visto porque a mí no me gustan las películas que bajan línea, ¿viste? En general no me gusta consumir nada que baje línea porque me parece que está bueno desde el arte, dejar lugar para el espectador. Y cuando hay dejada de línea no hay lugar para el espectador. Entonces me importa mucho construir personajes, historias sin juzgarlas. Y esto creo que tiene que ver con lo que vos decís. No hay un juicio sobre lo que hacen los personajes. No, pasa. Pasa y bueno, queda en la cancha del espectador. ¿Cómo conecta con eso? ¿Qué le interpela? ¿Con qué? Y la película tiene mil capas, digamos. Porque hay gente que se queda con la infidelidad, que es una de las cosas que sucede en la película, otra que se queda con la cuestión del paso del tiempo, otra que se queda con lo laboral. Todo eso está pasando a la vez, pero está abierto, un poco buscando esta idea del reflejo también hacia el espectador. Y eso creo que le hace una película muy generosa. Lo dijo ella. Está muy bien. Estamos hablando con Celina Burger, con Joaquín Furriel. Celina es la directora del Aroma del Pasto Recién Cortado. Esta película que se estrena mañana en 37 salas de todo el país. Y vamos a recordarlo. Ahora también tiene la producción de Martin Scorsese. Sí, quería ver si ya podíamos entrar en la parte más fetichista y preguntarle cómo llegó el tío Martín a este proyecto. Claro que sí. Bueno, a Scorsese lo conozco desde el 2008, cuando gané una beca de maestro y discípulo que llevaba adelante a Fundación Rolex. Yo sí lo tengo que decir. Rolex. A vos te dieron una beca. ¿Qué pena de la amiga yo te lo nombro en todos los programas? Yo ya estoy entrenado. Si a mí me dan algo, yo te nombro. Excelente, Joaco. Es así. No, yo lo tengo guardada. En tu caso corresponde. No lo saco a mí. Vino de una campera a Moncler. No, no. Esto porque el doctor Joaquín Furriel ahora es... Bueno, ahora vamos a ver. ¿Ustedes saben eso? O sea... ¿Es qué? ¿A esto no lo saben? No, no, no. Ah, no, no. Ya te lo pongo. Mira, ya vamos con lo de la Fundación Rolex. ¿Qué tengo que googlear? ¿Qué no sabes? Moncler. Poné Moncler. El doctor Joaquín Furriel es ahora la cara mundial de una marca muy sofisticada. Ah, bueno. Por eso ahora la conoces, Nico. ¿Qué es Moncler? No, claro. Pero pará. No, no, no. ¿Qué es esto? Están en estaciones de subte de Tokio, de Nueva York, de París. Me mandan fotos, mirá. ¿Podrán las pelotrocantes? ¿Qué te sientes ser un modelo internacional, Juan? No, es increíble. Es buena la pregunta. Increíble. Sobre todo cuando después te transformás en embajador. Por ejemplo, ahora voy a Shanghai en octubre. ¿A qué? A un evento que hay muy importante y me llevan por ello. Y como me pagan los nombres. No, no, no. Tuve mucha suerte porque además es una marca muy específica que también tiene una parte de ropa de esquí, que a mí me encanta. Es una actividad que me gusta. Ajá. Así que este año probé todo nuevo. Era como un nene, estaba chocho. Me probé el casco, me probé todo nuevo. Estuvo buenísimo. Me divertí mucho con todo el equipo de Moncler. Son italianos. Hay que meterlo, hay que meterlo. Cinco veces más. Hay que meterlo. Qué grande. Perdón, volvamos a la beca. Vale, volvemos a la beca. Rolex. Que lo dejé en mi casa porque no salgo con el Rolex. Pero no lo vendí todavía. Bueno, la beca consiste en poner en relación a un maestro y un discípulo en distintas disciplinas artísticas. Y en ese momento yo estaba filmando La Isla Siniestra. Yo estaba escribiendo el guión de La Tercera Orilla, que es esta película anterior que habló Juaco. Y bueno, estuve en ese momento un vínculo muy, muy intenso porque yo estuve en el set, leía el material. Había como un ida y vuelta muy cotidiano. Pero ese vínculo quedó, quedó y siguió creciendo y está muy basado en el amor al cine y en un entenderse desde ese lugar de la pasión de lo que uno hace. Y cada tanto, como le gusta saber todo, es así como muy curioso y muy obse de saber qué está pasando. Bueno, me manda un mensaje en qué andás, qué estás haciendo, bla, necesitas ayuda. Como es alguien muy generoso, conmigo lo ha sido. Y así fue como ya en la pandemia, cuando estábamos con el guión este, empezó a recibir guiones, las carpetas de presentación, los actores que estábamos pensando, el armado financiero. Y volvió a ofrecerme ser productor ejecutivo de la película. Que obviamente, además de la cuestión creativa y conmigo, tiene que ver también con abrirnos la cancha, con pasarnos como contactos que puedan amplificar, por un lado, la visibilidad de la película. Y por otro lado también armar la coproducción que terminamos armando, que es una coproducción entre Argentina, Uruguay, Alemania, México y Estados Unidos. Ahora, calculo que con el tiempo te vas acostumbrando más, o no, no sé, pero ¿cómo es al principio cuando te llega un mail de Martín Scorsese o te llega un mensaje de Martín Scorsese? Al principio, ¿cómo era eso? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Estás despierta? Tengo unas devoluciones. O sea, a cualquiera que le gusta el cine es Messi, o sea, Messi te está diciendo, che. No, de entrada, lo que pasa es que él tiene algo, tiene mucha conciencia de quién es y de lo que genera en la gente. O sea, sabe que es Martín Scorsese. No sabe quién es y lo maneja muy bien. Entonces, ya el primer día, que fue obviamente el día que yo estaba recontra nerviosa, tipo, bueno, Selena, igual esto ya está. Ya conocerlo, ya digo, como... Ya es un montón. Haciéndome la cabeza de no tener expectativa, ¿entendés? Porque en una hora me jugaba todas las fichas ahí, porque, ah, porque él me eligió a mí, pero fuimos tres a conocerlo y él me eligió a mí. Entonces, era una competencia. Ah, o sea, dentro de esta beca, él te eligió a vos y a dos más, lo iban a ver y él definía tipo reality a ver qué quedaba. Sí, bueno, hubo un comité que nos eligió a nosotros, fuimos a hablar con él, estos tres. Era una chica de Beirut, un chico de, no sé, sí, de por ahí, de Taiwán, no sé qué, y yo. Todos bastante periféricos. Oye, Argentina, loco. Argentina, sí. Y bueno, pero claro, después recibí el llamado, me acuerdo, patente, cuando me llamaron de Rolex. George Corrie estaba en la calle, empecé a saltar en la calle y él había dicho, she's a knockout. ¡Bravo! Otra remera para imprimir. Esa remera. Esa remera, tenés que ser la remera, ¿eh, Selena? Es buena esa frase. Sí. Y bueno, y a partir de ahí mantuviste el disco y fue creciendo. Sí, fue creciendo y... ¿Y se recomienda películas? No, y ahora es un... En ese momento, él me torturó en el set, me hacía traer DVDs y me decía, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, porque DVDs, ¿no? En ese momento. Y vos te animás a decirle, che, Martin, me parece que estaría bueno que veas esta película, ¿le recomiendo las películas? Yo le llevé las películas de Fabio, porque si bien él sí conoce cine argentino, conocía mucho la obra de Torre Nilsson, tiene una fundación que restaura películas, o sea que, digo, es alguien que conoce, pero a Fabio no lo conocía. Mirá, ¿le gustó? Y como para mí hay una conexión, digamos, sobre todo, bueno, con Torre Salvaje y Gatica, que eso, hay ahí un mundo. Sí, le había gustado más el Dependiente, que es como la más rara para él, digamos. Mirá, es espectacular. Joaco, y tú, cuando lo conociste, vos lo conociste ahora hace poco, en Tribeca. Sí, en el festival. Yo tuve el beneficio... Lo apreció una campera, dice. Fui y hicimos un intercambio. Le di unas zapatillas que tenía. Le dio los zapatos. Y él me dio los zapatos. Espectacular. Claro, tuve el beneficio de que, claro, al estar Celina, no es que vas así y te encontrás con Martin Scorsese. Fue muy amorosa, Celina, como nos introdujo a Marina y a mí. Y a mí, si bien yo lo había escuchado en entrevistas, en YouTube, en un montón de momentos, pero hay algo del vivo, de escuchar esa voz de verdad, la vibración que tiene. Es como muy italiano, tiene algo medio yo-especi. La velocidad, claro. La velocidad yo-especi. Qué bueno, muchachos. Claro. Entonces, de repente, lo escuchaba contándome anécdotas y cosas a una velocidad que decía, esto es espectacular lo que está pasando. Lo había estudiado mucho, me tomé un mes y medio cuando confirmamos que íbamos y que probablemente nos íbamos a encontrar con él, a volver a ver su cine, leer uno de los libros que está buenísimo sobre lo que él comentó sobre sus películas. Porque dije, aunque tenga cinco minutos, quiero a ver qué síntesis tengo. Es como prepararse para cualquier cosa que para uno es importante. Uno se prepara y dice, bueno, si después utilizo más, mejor, pero bueno, si me quedan... Y me acuerdo que nos empezó hablando de la película, de los personajes, que fue re lindo todo. Nos dijo, no, son muy comoderos del trabajo, no es fácil eso en cine, se reía. Y yo me decía, wow. Era como que hablábamos de trabajo, pero al mismo tiempo yo no quería naturalizar algo. Y digo, esto no es natural. O sea, por un lado sí, se me confirmó algo en ese momento y es que cuando te encontrás con alguien, todos los que creo que... Sí, 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 lo confirmo. Todos los que estamos sentados acá, a vos a ser que más te conozco, Dios, pero todos los que estamos sentados acá, amamos profundamente lo que hacemos. Entregamos mucho tiempo con lo que hacemos porque estamos enamorados, encontramos un sentido de la vocación, un sentido para la vida, lo que cada uno, cada uno, llame como quiera. Pero, cuando te encontrás con gente así y conectás bastante directo, porque claro, él es eso, él es cine, es una persona enamorada del cine. Es un tipo, como decía Celina, curioso. Otra llave para entender que está buena la curiosidad para poder tener ganas de tener la edad de Scorsese y como lo tuvo Kurosawa, que Scorsese lo llevó a conocer, trabajó con él cuando Kurosawa era muy grande, ya muy mayor. Y le pregunté en un momento, ¿y tu próxima película es Sinatra, no? Sí, pero Leo está filmando ahora. Además es eso, Leo. Sí, los nombres te tiran el dropping. Y yo le tiré más. Le dije, perdón. Y yo le tiré, hi, Marti. Le tiré, dije, vamos, vamos. Sí, sí. No me va a tirar a Joaco, pero... ¿Hi, Marti le tiraste? Sí, él metió a Joaquín. A Jaim Joaquín. A hi, Marti le tiré. Qué jugador. Y porque Celina siempre pensaba, no, Marti, Marti, Marti. Y dije, bueno, lo incorporo así. Ahora, me decían, no, que Leo estaba filmando con Paul Thomas Anderson. Así te lo decía, como Leo de Caprio. Como yo digo, Nico. Claro, Nico. No, Nico. Está filmando, me decían, que está filmando ahora con Paul Thomas Anderson. Y claro, se demoró todos cinco meses. Yo no sé, en cinco meses, si voy a tener energía para dirigir la película. Y estuve a nada decirle, pero vos trabajaste con Curacao cuando tenía 90. Y dije, estás con Scorsese, no voy a hacerse estúpido. No le des ánimo a alguien con Scorsese que filmó el lobo de Wall Street a los 70 y más moderno. Claro. Es espectacular. Celina, ¿cómo fue el momento en el que se te empieza a ocurrir el germen de la idea de la peli? Y con el trabajo con Scorsese, sin spoilear, pero ¿en qué cosas como él la fue tocando un poco más, la narrativa de la peli? Bueno, el germen de la idea surgió en el 2017. Si se acuerdan, en ese momento, gran parte de la sociedad estábamos muy revolucionados respecto de la lucha a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y en ese momento, si se acuerdan, había una cosa muy polarizada respecto de los géneros y de, bueno, esto, que ser hombre, que ser mujer, que somos mejores por ser mujeres, peores por ser hombres. Y empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no pensar una ficción donde esto se ponga en juego y donde de alguna manera podamos, bueno, también echar luz sobre las zonas de grises, ¿no? Como, obviamente, en ese momento hacía falta ir con toda y estuvo bien, pero bueno, en la vida cotidiana hay que encontrar los matices y las zonas de grises pensando en esto, en los matices, no por ser tibios, sino por encontrar matices. Y esa fue como la primera idea y después surgió con más fuerza toda esta cuestión del conflicto generacional, de la crisis al interior de las parejas y las familias y eso. Y él conectó mucho con la idea de, le gustan mucho este tipo de personajes complejos, un poco que uno puede no fácilmente ponerlos en un lugar de buenos o malos, como que eso es algo que siempre le interesa contar como humanidades que son más porosas de alguna manera, que son más, bueno, eso, que interpretan al espectador desde un lugar de buscar empatía, pero también en esas cosas que quizás son incómodas, ¿no? En el lugar cómodo solamente. Y le gustó mucho eso, como estábamos trabajando eso y también la idea del espejo, que es una idea que le pareció como muy novedosa formalmente, digamos, ¿no? ¿Vos te acordás en qué película estaba trabajando él más o menos en paralelo en esos años? Yo no me acuerdo. En el 2017. En el 2018. Porque antes habías dicho una mente siniestra. Debe ser. No, ahí la siniestra. O sea, ahí fue donde yo estuve en el set, entonces me acuerdo mucho. Sí, estuve ahí con Leo. Que de hecho, Leo, tengo que reconocer que me sorprendió tremendamente la entrega de Leo actoral. Él le decía a Martín, una más, una más, hagamos una más. Ah, ¿vos los viste en el set? Sí, sí, estuve en el set, claro. Al lado, sentada. Hay gente que me dice, pero ¿trabajaste? No, no, no trabajé. Estaba así. Ah, ¿vos estuviste en Disney? Sí, chita, chita. Aparte a mí es algo que me copa es observar, o sea, puede estar así. Ah, espectacular. Días y días y días ahí mirando, charlando con él, pero tipo, charlando con él, cero, haciendo nada, observando todo y fue espectacular. ¿Y Leo? Y Leo... Ya le decimos Leo todo, ¿viste? Sí, claro. No, no, eso que yo tenía un poco de prejuicio, tengo que decirlo con él, pero cuando lo vi laburar, no podía creer, no podía creer el nivel de entrega, de camaleón total. Y me acuerdo de los últimos días de rodaje, que son rodajes larguísimos, ellos filman cuatro meses, literal, ¿entendés? Cama, o sea, cama, masajes, masajes en el set porque no daba más el chabón de desgaste. Esa película tiene una cosa muy física, además. Y estaba ahí también Rúfalo, más Rúfalo, que algún día tengo que escribirle un personaje porque me dijo, bueno, que dime algo y voy a Argentina. Pero Celina, dale. Después quedó, después quedó ahí. Te pido por favor que me invites a ese compito, te lo pido por favor. Quedó ahí, pero él, mucho, hay que decirlo, mucho más, bueno, anda que Leo, hay que decirlo humanamente, divino. Es un divino. Yo me quedo con Marc antes de Leo. Bueno, Marc. Sorry, pero... Y bueno, el otro es Leo también. Es más salgado, Marc. Es difícil ser Leo. Leo es... Yo porque Leo, nada. Ojal. Estamos hablando de El aroma del pasto recién cortado, esta gran película, súper recomendable, que mañana se estrena en 37 salas en todo el país, que la protagonizan Joaquín Furriel y Marina de Tavira y es dirigida por Celina Murga, que también está aquí con nosotros. ¿Cómo fue cuando Celina te llamó para hacer la película, Joaco? ¿Qué dijiste? ¿Pensaste, lo agarraste una, dijiste, me veo, no me veo? No, lo primero que me pasó es que quería que me guste el guión porque quería trabajar con Celina. Primero porque creo que es la segunda mujer que me dirigió en cine. Después porque hice mucho otro tipo de cine. No sé cómo llamar el otro tipo de cine, pero bueno, es un cine donde lo vincular está puesto en otro tipo de sistema, que está buenísimo. Entonces también con el tiempo te vas dando cuenta que no tiene que ver solamente con lo interpretativo, tiene que ver también con qué, de alguna manera, paisaje estético te vas a meter. Porque thriller, hay un montón de thriller, pero según el director o la directora y de lo que va, lo que estás leyendo, ya ahí empieza a condicionar mucho tu trabajo y ahí aparece cierta diferencia que para mí es una búsqueda como actor. Siempre estoy tratando de ver dónde puedo encontrar alguna zona que, bueno, que me incomode un poco. En este caso fue muchísimo lo que me incomodó y estuvo muy bueno para mí porque me agarró justo en un momento donde yo ya venía hace unos años, a partir de 2017 seguro, pero al tener una hija mujer muy involucrada con el feminismo, yo venía cuestionándome de muchas reacciones que tenía sin observarme, sin hacerme ningún interrogante en cuanto a mi masculinidad. y la película, eso se expone con mucho amor por los dos géneros. No es que no cuestiona al género masculino porque al ser una mujer uno puede decir, bueno, vamos a tirarle con todo. Muerte al macho, decía. Al macho. No, nos queremos, nos queremos adentro. Claro. Todo bien. No, y luego lo que pasó es que me gustó la película, nos conocimos con Selena y también nos caímos bien. Después creo que entramos en los ensayos y... Tuvimos nuestra crisis de la primera semana. Y la primera semana fue una crisis importante al punto que el viernes le dije, nos tomamos un café, sí, nos fuimos a tomar un café y cuando estábamos así de repente digo, ¿para qué carajo me llamaste? ¡No! ¿Qué pasó? Sí, que digo, ¿para qué carajo me llamaste? Porque siento que no soy el actor de la película. No metí ni medio gol, ni un pase. ¿Te corregía mucho? No, no, era más que eso. Era algo, era algo de... Selena es una directora punti... O sea, lo hablábamos, lo traes con todos los actores, ¿no? Con todos los actores de la peli que estábamos en la primera. Y venía muy fascinada una chica que hace una escena de alumna que tiene una línea y tiene una escena. Y esa chica decía, me hablaba cómo dirigía a Selena y ahí te das cuenta que Selena la dirigió a ella de la misma manera que me dirigía a mí. O sea, cada personaje que está frente a la cámara con Selena, toda la atención. Y tiene que hacer algo que en el caso de mi personaje, Pablo, era difícil porque hay muchos momentos donde mi personaje está perdido, no tiene muy claro qué hacer con la vida. Total. No es taxativo, no es un tipo que está enojado o frustrado. Está como que no sabe si se va a alargar a llorar o va a meter un cambio de algo o va a pegar un... No sabés muy bien. Y esa zona en los ensayos, me acuerdo del primer ensayo, me dice, Joaquín El Cuerpo. Claro, yo venía, no me acuerdo de qué personaje, pero creo que estaba como medio grandotote, ¿no? Y caminaba así como, mirá, acá llegó el macho pardale, va a ser persona. Además la inseguridad, donde uno entra, me dice, mirá, yo soy actor, yo soy de Hamlet. Entonces me ponía, fue medio boludo para... Claro, entonces en ir a poco me fue como, por un lado, desarmando la masculinidad que yo aportaba, inconscientemente. Y al segundo día me atreví un poco más y me dijo, ¿por qué hablas con la voz tan grave? ¿Vio cómo? Me encanta, me encanta cómo le bajaba. Tu voz es más... Si vos cuando hablás, hablás, es más aguda tu voz la que tenés. ¿Para qué? Es esa. ¿Para qué? Es esa, ¿no? Es esa que tengo ahora. Entonces, ¿por qué hablas? No, bueno, pasa, que me parece que lo pasó. Una gesta, no. Entonces, a partir de ahí, todos los días era como, pa, pa, y yo volví a mi casa y te digo, no, no sé. No, y ya en tu casa estaba Elo. Sí, otra paliza del otro lado. ¿No estaba Elo? Mirá. Bueno, hablábamos con él. Elo es la hija de Joaquín, que es extraordinariamente espectacular, porque es una persona muy hermosa, pero es muy, muy, muy inteligente, muy inteligente, y como que lo atiende a Joaquín. Salió la madre, por supuesto. Entonces, no, y estaba, inclusive cuando yo se lo compartí a mi hija, ella me miraba y me decía, está bien, papá, lo que te dice. Y yo, uy, Dios, te he acorralado acá. ¡Alto, no tengo descanso en ningún lado! No, 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 y el viernes ya, una olla a presión, y el viernes es donde la primera semana de tres decís, no solo que no voy a jugar de titular, sino que voy a meter los bolsos en contra. Entonces, ahí ofrecí bajarme del barco tímidamente, pero estuvo muy bien porque fue como el bautismo de confianza. Menos mal que no te bajaste. No, 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 además, ese fin de semana después de ese café me di cuenta que lo que me pasó fue una reacción de la armadura. Para vos, que seguramente no sabés por una cuestión generacional, yo fui galán de telenovela. Sí, te cuento, yo tuve el pelo largo, la camisa abierta hasta acá, y la jugué fuerte esa. Hay muchas construcciones. Y tenía el pelo oscuro, ¿eh? Full full, claro. Entonces, hay algo de lo que me proponía Selena y lo que propone la película, es justamente que no, vos no vas a ver a los personajes en zonas obvias, planas, están todo el tiempo muy, yo voy a las escenas de otra vez, cuando la vi la segunda vez, que es cuando los actores, yo creo que en general empezamos a ver la película por la primera vez, estamos dialogando mucho con nuestro trabajo, nos cuesta la totalidad, y había escenas que veía, las que tenemos con Vero, Jerez, que es la alumna de él, con la que él se engancha, y parece que estamos muy sueltos, como que no hay el artificio del cine, y eso es algo que Selena busca mucho, que no es ni improvisar, ni estar relajado, ni hagamos esto, nada, es simplemente focalizarse en lo importante, decir, bueno, esta escena va por acá, por acá, por acá, en los ensayos también, por supuesto, la segunda semana todo empezó a mejorar, porque empecé a hablar más agudo, ¿no? Pero... Después ya teníamos el gestito, tipo... Claro, me hacía así, sí, 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 sí. Tenía que subir el tono de voz más agudo. O a veces yo, por una cuestión, quería organizar las acciones dramáticas, y había una escena con Romina, la actriz que hace mi mujer, y tenía que entrar en la cocina, también los espacios, la sonoridad que tiene la película, ellos tienen crisis, pero todo el tiempo tiene el sonido de fondo de sus dos hijos, después de la facultad, o sea, hay algo también en el trabajo sonoro de la película, que te das cuenta con todo el nivel de caos y barullo que a veces uno vive. Y dentro de todo eso, hay una escena que yo la he imaginado de una manera, y claro, se me pone un poco obvia la manera, cuando empezábamos a trabajar, nos dijo Selena, no es desde el enojo. Cuando ella descubre, hay un momento, en la película se ocurre, la infidelidad aparece. Y fue muy interesante como Selena nos dirigió a Romina a mí, porque nos quedó el enojo como opción. Está bueno. Selena, y vos, además de que es el mejor actor de su generación y terriblemente apuesto, ¿no? ¿Por qué lo pensaste en él? ¿Por qué lo elegiste al para la película? Bueno, además de que porque es un gran actor de su generación, sino el mejor que tenemos. El mejor, sí. Argentino. Vamos a decirlo. No importa que la semana pasada se lo dijimos a Esbaraglia, que está buscando a vosotros. No, digamos las verdades. Chicos, son tremendos. Yo los escuché, pónganse de acuerdo. Igual Leo y yo tenemos cuatro años de diferencia, así que no hay problema. Podría decir que somos dos generaciones distintas. Y Leo empezó a laburar mucho antes que yo. Yo arranqué cuando Leo era Leo. No, a ver, obviamente lo vengo viendo tanto en cine como en teatro. Conozco su herramienta espectacular, pero me seducía mucho justamente eso, la idea de invitarlo a una zona de trabajo y un tipo de personaje, un tipo de historia que no lo había visto nunca. Realmente van a ver a un Joaquín en otra zona. Un poco continuando con lo que decías, para mí esto que vos decías no es improvisación. Que a mí lo que me interesa cuando invito a un actor a estar en la película, también es invitarlo a estar presente en una situación. Y esto es lo que creo que tiene que ver con lo que vos decís de esto era atmósfera y del contexto que se arma. Y me parece que esa invitación genera esas situaciones, digamos, ¿no? Esa cosa muy de un naturalismo de alguna manera y de personajes que están de alguna manera tironeados por cosas, digamos. Nos pasa siempre, ¿no? Uno muchas veces tiene muchas ganas de hacer algo y a la vez tenemos miedo de hacer eso. ¿Qué es eso? Es encontrar eso en los personajes. Y a la película le pasa mucho a los personajes eso. Uno nunca es, bueno, una cosa o la otra. No, somos y, y esto, y esto. Y esas contradicciones son las que para mí le dan mucha riqueza. La película es el aroma del pasto recién cortado. Joaquín Furriel y Marina de Tavira son los protagonistas. Celina Murga es la directora. Recién me acordé El Patrón. Sí. Y con esto que vos contás capaz de esas sutilezas que tiene el personaje de Pablo. Sí. Hoy por hoy, ¿qué encontrás como más complejo de, a qué lugares te cuesta más ir? Los que son radicalmente opuestos a vos y que incluso hay como una transformación física o los que son más sutiles y como que pareciera que tenés que bajar un cambio o conectarte más con cosas que te pudieron haber pasado, que son más de lo cotidiano. A ver, yo, por un lado, soy muy agradecido porque tuve la posibilidad de realmente hacer películas con personajes muy diferentes y películas muy diferentes. Entonces eso, yo podría decirte que hay algo con el tiempo del trabajo de los personajes. He hecho varios personajes bastante silenciosos en diferentes momentos. silenciosos oralmente. Sí. Pero con muchísimo conflicto de todas las situaciones que va viviendo. El Patrón es eso. Hermosges está todo el tiempo recibiendo el maltrato de su jefe y de su patrón y lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata. Esa fue una de las primeras veces que me acuerdo que con Sebastián Jenel trabajábamos justamente eso, ¿no? Cómo era el diálogo interno que tenía Hermosges. O Descansar en Paz, la película que hice hace poco con Sebastián Boresten. Sebastián un día me dijo, mira, hasta acá hablas y de acá hasta el final, que es el último tercio de la película, el personaje no habla más prácticamente. Está todo el tiempo con esa... Hay algo de esa zona que a mí me resulta fascinante. Es como si te dijera, por eso no se hace mucho, pero el thriller psicológico, tipo el hijo, que el tipo le está pasando todo dentro y decís, uy, este está distorsionando la realidad o no, que me encanta. Pero la caracterización también. Me gusta mucho caracterizar porque me gusta el trabajo de campo. Me gusta averiguar humanamente cómo, no sé, siempre pienso cómo comen los personajes, cómo caminan. Hay muchas cosas del orden de lo cotidiano que son decisiones que tenés que tomar. Y en el caso de Celina, y creo que la analogía está buena con el patrón en un punto, es que yo puedo decirte que es un cine hiperrealista. Eso es muy difícil de hacer. He hecho thrillers de suspenso, el noir, donde son personajes que tienen una máscara muy cargada y van conviviendo durante la película. No podés estar haciendo mucho porque el público te está viendo todo el tiempo. Vos tenés que estar en una zona de mucha sutileza expresiva también. Pero sin embargo, en estas películas, o por lo menos en La aroma del pasto recién cortado, aparece el mundo de las acciones físicas, que no son acciones físicas. Aparece el mundo de lo que decía Celina, una manera de estar presente que tiene que ver con algo del orden de lo cotidiano, donde inclusive los personajes por momentos, por eso el género es menor para analizar la película, porque la película está en un lugar que para mí siempre hay que empezar de ahí, que es lo vincular. Después podés hacer el género que hagas, pero siempre tiene que haber. Si no hay vínculo, uno cuando ve La guerra de las galaxias, lo que estás viendo son cuestiones vinculares allá adentro. Entonces ese camino a mí me fascina. Puede ser en Hamlet, en La vida del sueño, en La aroma del pasto recién cortado, pero necesito entrar en ese terreno. Cuando participé de experiencias más formales, donde toda energía está puesta en lo formal, como actor soy consciente que tengo que trabajar seriamente para poder estar presente en el plano. Imprimirlo, aún sabiendo que la atención del producto, eso pasa cuando también hay grandes producciones muchas veces, no está puesto ahí el foco. Es el aroma del pasto recién cortado. La película se estrena mañana, valga la recomendación, vayan a verla, se van a llevar una muy buena experiencia y seguramente con todo lo que hablamos recién tienen más estímulos todavía. La verdad que hiciste un poco manija. Bueno, era el objetivo, era el objetivo, manejarlos, porque la verdad que vale la pena y es muy bueno que haya cine de este nivel de calidad hecho acá, hecho en Argentina, en un momento donde resulta tan difícil hacer cine, siendo que tenemos tan buenos técnicos, tenemos buenos directores, actores, actrices, entonces es buenísimo poder ir verlo y cristalizado en una película como El aroma del pasto recién cortado. Juaco, gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien. Nos vamos ahora a representar a la Argentina al Festival de Biarris y a San Sebastián. Ojo al piojo. ¿Cuándo vale eso? El lunes nos vamos. Ah, bueno. Nos volvemos a separar, digo. Antes o después de Shanghái. Mi agenda, me voy para allá, después me quedo en Madrid, me pongo desayar, filmo y hay tres días que me tengo que ir para allá, pero bueno. Gracias por la invitación, la pasé muy bien. Muy difícil. Serena, gracias por haber venido. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, muy lindo. Un placer. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, vayan a ver la película. De 16 a 18, 120 minutos. Fantástico.